Extrañarte Tu eres mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tu ya no vuelves mas Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Ay propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la esperanza Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás